En el Uruguay democrático se ha practicado el espionaje por parte del Estado a personas e instituciones que no estaban sospechadas de cometer ilícitos. Esto sucedió tanto antes como después de la dictadura. Una comisión de la Cámara de Diputados investigó el espionaje policial y militar entre los años 1985 y 2005. Luego presentó el caso ante la justicia. Fiscalía lo investigó, pero lo archivó por considerar que los delitos ya prescribieron. ¿Quiénes fueron espiados? ¿Y por qué? ¿Qué rol jugó el poder político? ¿Y dónde está el límite de la legalidad en este asunto? Hoy en La Letra Chica, espionaje en democracia. Se ha confirmado y se ha presentado evidencia de que había infiltrado. Se conoció un caso de una persona que cumplía funciones de espionaje. Se camufló durante 20 años como infiltrado de inteligencia militar en tiempos de democracia. Se ha alcanzado inclusive algunos cargos jerárquicos en el Sindicato de la Bebida, en el Partido Socialista. Él tenía el seudónimo de Leandro, se llamaba Luis de Serra. Documentos incautados en la casa del exdirector nacional de inteligencia, Elmar Castiglioni, revelan que desde 1985 hasta al menos el año 2009, hubo tareas de espionaje clandestinas sobre presidentes, expresidentes, legisladores, jueces, fiscales, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales. El fiscal habla de procedimientos preocupantes realmente, de interceptaciones telefónicas, de violación de domicilio, incluso de infiltrados en organizaciones sociales, en sindicatos. Había un débil control institucional sobre las organizaciones dedicadas a inteligencia, tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio de Defensa. Porque se persiga o se siga en democracia las personas que de una forma u otra están queriendo denunciar los crímenes en dictadura. Es también un indicio de que efectivamente el Estado operó, instaló mecanismos de reparación y de persecución a las personas y la no asignación de responsabilidades sobre estos hechos hace que estos mecanismos sigan operando más allá de que institucionalmente el régimen se haya terminado. Hay una cosa mucho más grave acá en estos archivos, que es una lista de por lo menos 30 agentes que cobraban sueldo de la Embajada Norteamericana y que le reportaban directamente a la CIA a agentes nuestros, que ya era horrible que le pagáramos nosotros, a los que le pagaban los yanquis y le daban información sobre los partidos, el Estado y la economía uruguaya a los yanquis. Me cuesta creer que esto no estuviera dirigido, no puedo creer que solo fuera Castiglioni con tres o cuatro soldados haciendo esto. Se requería algo más que dos personas, que tres personas, y se requería tecnología, y se requería autos, nafta, dinero. Era una organización dentro del Estado. Es contundente la evidencia obtenida en cuanto a que efectivamente se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje, desde 1985 y en principio hasta 2005, por agencias de inteligencia del Estado. ¿Saben qué? Se archivó la causa que investigaba espionaje en democracia. Pero no porque no apareciera evidencia que sustentara poder sospechar de espionaje. No. De hecho, la evidencia concluye que sí hubo, pero se entiende que los crímenes o los delitos prescribieron. No es posible descartar que en Uruguay siga operando, aún al día de hoy, una estructura paralela e ilícita de inteligencia militar, y aún que ésta incida eventualmente en la actividad destinada a esclarecer los hechos criminales de la dictadura, coadyuvando al encubrimiento de sus autores. 21 a 04, ¿cómo están? Esto es La Letra Chica de Martes, Maite Sarasola. Buenas noches. Jorge Temponi, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Me alegra? No, nada más me alegro yo que usted ande bien. Bueno, arrancamos con el tema de hoy. En julio pasado, la Fiscalía pidió el archivo de la causa que investigaba espionaje en democracia. Como decíamos, una comisión de la Cámara de Representantes investigó las actividades ilegales de espionaje realizadas desde organismos policiales y militares entre 1985 y 2005. Una vez terminada esta tarea, que llevó más de 30 meses, se decidió informar a la justicia y en noviembre de 2018, el entonces diputado frente a Amplista, Luis Puig, presentó una denuncia penal ante la justicia. Bien, la justicia investigó entonces, y el resultado de esto fue que el fiscal Enrique Rodríguez dijo que se constató que hubo abusos de funciones. Fíjense ustedes la enumeración, ¿no? Abusos de funciones, pesquisas ilegítimas, violaciones de domicilio y de la privacidad en perjuicio de partidos, organizaciones sociales e incluso organismos estatales. Pero, en todos los casos, las penas máximas de todo esto, ninguna, iba más allá de los 10 años. Y como ya habían pasado más de 10 años, o sea, iban hasta 2005 las investigaciones, en 2015 habrían prescrito, está extinguida, decía el fiscal, la posibilidad de ejercer la acción penal. Entonces, Luis Puig fue el que, tras el trabajo de la investigadora, que estudió esto entre noviembre de 2016 y agosto de 2018, se nutrió de los, junto con el equipo de diputados que lo hicieron, de los archivos Berruti, hallados en el Ministerio de Defensa en el año 2006. Y para conocer justamente cómo fue este trabajo de más de 30 meses, qué es lo que encontraron, qué llamó la atención, es que recibimos a Luis Puig, que ya lo nombramos varias veces. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ti por estar. Luis, Jorge mencionaba algunos de estos hechos. ¿Cómo se puede explicar de que efectivamente todo esto haya pasado en democracia? Bueno, en primer lugar, hay que tener claro que la decisión de dar continuidad al proceso de espionaje que venía desde la dictadura y realizado por los mismos jerarcas que habían estado en las estructuras de la dictadura, no fue producto de la inercia o de que se venía haciendo y se continuó. No, fue producto de una decisión tomada en las más altas esferas militares, en democracia. Hay un documento fechado el 1 de julio del 2005 del comando en jefe del ejército. Recordemos que el comandante en jefe era el general Hugo Medina, que después fue ministro de defensa del doctor Sanguinetti. Y ese documento dice, fechado el 1 de julio del 85, que las organizaciones que habían sido amnistiadas en marzo de ese año, cuando asumió el gobierno constitucional, debían seguir siendo investigadas, por tanto, espiadas, perseguidas. ¿Y qué más decía ese documento? Definía cada una de las instituciones o los departamentos militares que se iban a hacer cargo de espiar al movimiento sindical, a las organizaciones de derechos humanos con especial énfasis, a las comisiones de derechos humanos de los partidos tradicionales, al Frente Amplio en su conjunto, a la CETFEU, a Foodbank, a las diferentes organizaciones sociales. Y ese documento hacía especial hincapié en prever las acciones y las denuncias de los organismos y las comisiones de derechos humanos. ¿Por qué nosotros entendimos que se daba eso? Bueno, porque el espionaje militar es hijo de la impunidad y pretendía ese espionaje seguir perpetuando la impunidad en el país. Y para eso contaban con todos los recursos del Estado para realizar acciones ilegales, clandestinas, que llegaron incluso a espiar a presidentes de la República, como Jorge Valle, al intendente de Montevideo en la década del 90, Tabaré Vásquez, a infiltrar el secretariado ejecutivo del PIX-MT, a espiar a Wilson Ferreira, a desarrollar una gama de acciones ilegales, todas a costo con recursos del Estado, que constituyen en sí una afrenta, un ataque a la democracia en su conjunto. Vos mencionabas el documento del 85 del comandante en jefe del Ejército. Exacto. Bien. ¿Y para arriba? Porque puede él decidir eso o tiene que haber un aval superior, puede haber sospechas, hay documentos, ¿cómo sigue para arriba el asunto? Bueno, nosotros lo que pudimos constatar en la comisión y que de alguna manera es reafirmado por el fiscal, porque yo creo que tiene un gran valor el trabajo de la fiscalía, porque demuestra que eficientemente existió espionaje organizado, no algo esporádico, una estructura paralela armada para espiar al conjunto de la sociedad. Una de las preocupaciones que no surgían era cómo esto podía realizarse sin el conocimiento de los jerarcas políticos, por ejemplo, de los ministros de Defensa. Lo que pudimos constatar que hasta el año 2005 los ministros, los verdaderos ministros de Defensa de la época eran los comandantes en jefe del Ejército, eran los que tomaban las decisiones, eran los que definían las políticas. Los ministros de Defensa Civiles lo que hacían era participar en actos protocolares, no controlaban, no cumplían con la función para el cargo que se lo había designado y algún señor exministro de Defensa llegó a decirnos pero en realidad no era mi preocupación, estaba para otras cosas. En realidad la omisión, como mínimo, la omisión de los jerarcas políticos es muy grave, no se pudo demostrar que estuvieran en conocimiento ni que lo ordenaran, pero hay elementos muy claros en algunas de las declaraciones, por ejemplo, voy a citar la del ex-capitán Erosa, un militar pasado a retiro que en 1991 denunció la existencia de un engranaje de espionaje en el batallón de ingenieros de Florida. ¿Quién estaba a cargo de ese engranaje de espionaje? Eduardo Ferro. Eduardo Ferro había sido designado por Sanguinetti jefe de inteligencia militar en el primer gobierno de Sanguinetti. Cuando cambia el gobierno, el gobierno de la calle Herrera nombra al vicealmirante Otero, de alguna manera hay una purga en inteligencia, Ferro se traslada con todo su equipo a Florida y esto es de conocimiento en ese momento del capitán Erosa que se da cuenta lo que pasa, se lo comenta, se lo plantea, se lo denuncia al ministro de defensa a la época y el ministro de defensa no toma ninguna medida para terminar con esa situación ilegal. Por el contrario, se le inicia un expediente que termina con el pase a retiro con una comisión de salud fraguada una junta de salud que dice que tiene problemas mentales este oficial y se lo pasa al retiro en vez de generar mecanismos de investigación a ver qué pasaba con el espionaje en democracia. ¿Quién era ese ministro de defensa? ¿Te acordás? Entre tantos ministros de defensa. El ministro Iturria en aquel momento. Luis, tanto la calle Herrera como Sanguinetti al referirse a este tema hablaban de recopilar información, quizás sea una obviedad preguntarlo pero para que las cosas queden claras ¿cuál es la diferencia entre recopilar información y que eso sea algo legal y el espionaje ilegal? Bueno, en forma reiterada muchos jerarcas que estuvieron a cargo de inteligencia militar incluso policial nos decían lo único que hacíamos era leer los diarios y sacar información allí lo cual es recopilación de información abierta falso absolutamente falso en realidad se comprobó que había seguimiento que había infiltraciones que se generaba a partir de recursos del Estado una serie de mecanismos destinados a recopilar información hacerla valer para intentar detener los procesos de denuncia en las violaciones a los derechos humanos y en algunos casos podemos decir que por ejemplo vimos documentos una cantidad muy importante de documentos del archivo Berruti el archivo Castiglioni nunca pudimos acceder y por ejemplo en los finales de los 80 hay un seguimiento muy específico sobre un dirigente de izquierda que venía siendo sistemáticamente denuncia sobre violaciones de los derechos humanos en el terrorismo de Estado me refiero a Hugo Cores Hugo Cores es investigado es espiado 89 90 y demás y pocos años después siendo Hugo diputado recibe dos atentados le vuelan su viejo Fusca que estaba estacionado a dos cuadras de la avenida Rivera los restos del auto llegan hasta la avenida Rivera explosivos de alto poder pocos días después le balean su casa o sea que no podemos decir que simplemente fuera tener información también actuaron sobre esa información y lo que han dicho varios jerarcas de que era recopilación abierta también lo dijo el expresidente Sanguinetti en su comparecencia ante el Parlamento hasta cinco minutos antes de ingresar analizar el tema con la comisión investigadora Sanguinetti decía no existió espionaje esto es un invento después que le presentamos los documentos entre ellos el de primero de julio del 85 que le documentamos toda la información que tenía la comisión Sanguinetti sale y eso está documentado en los medios de prensa y dice después de intercambiar con los diputados reconozco que hubo espionaje pero yo no lo ordené parece que sobre esto no lo recuerda muy bien el doctor Sanguinetti porque hace pocos días dijo que no había existido espionaje bueno está registrado que el doctor Sanguinetti reconoció la existencia de espionaje y tomó distancia sobre la responsabilidad de haberlo ordenado todas estas escuchas estas vigilancias infiltraciones tuvieron un punto álgido en torno a la ley de caducidad y a la movida social y política en contra de la ley de caducidad ¿cómo fue eso? exactamente se crearon mecanismos de espiar todo el proceso en torno a la recolección de firmas para lo que después fue el voto verde en cuanto a las organizaciones que lo impulsaban se trató por todos los medios de generar mecanismos de traba para impedir de alguna manera el referéndum contra la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado la ley de impunidad porque había un especial hincapié a lo largo de todo el periodo de generar mecanismos de defensa para evitar que los violadores a los derechos humanos fueran juzgados hay una continuidad en ese sentido y una preocupación exacerbada de los mandos militares y policiales por evitar que las denuncias sigan su curso hay seguimiento sistemático a organizaciones a personas que trabajaban en todo el tema de derechos humanos y eso se demostró a lo largo de los 30 meses de investigación en la comisión que presidió el diputado Gerardo Núñez una comisión que trabajó muy bien en forma muy documentada que citó a 63 jerarcas militares policiales y jerarcas políticos ¿cuántas personas citaron que no fueron? bueno citamos una cantidad mayor de personas no fueron tantas las que no concurrieron fueron algunos jerarcas militares que no quisieron comparecer lo que sucede es que el trabajo documentado de la comisión establecía con absoluta claridad con fechas con sellos oficiales de los documentos nadie podía decir esto no es un documento del ejército este no es un documento del servicio de información de defensa porque estaban sellados estaban firmados y de alguna manera yo creo que si algún debe quedó en la comisión fue que no pudimos acceder a archivos posteriores por ejemplo se dice espionaje hasta el 2005 ahora en realidad yo tengo la plena convicción que el espionaje clandestino continuó eso es lo que diferencia por ejemplo el acceso que ustedes tuvieron a los archivos Berruti pero no así a Castiglioni claro porque el archivo Berruti solo podía tener documentación hasta el 2005 porque es un archivo incautado en el 2006 pero el archivo Castiglioni se incautó en la casa de este militar cuando fallece en el 2015 y allí había información que permitía saber la existencia de espionaje en aquel momento y creo que Tempone preguntaba sobre qué pasa hoy cuando decís continuó y continúa y si continuó continuó bajo cuerda del gobierno de tu propio partido político yo creo que ahí cambiaron las condiciones ¿por qué? porque hay hechos que demuestran por ejemplo la actitud del ministerio de defensa cuando la ex ministra Azucena Berruti incauta ese archivo y se empiezan a generar mecanismos que dificultan la acción del espionaje ahora yo tengo la convicción de que en forma clandestina ese siguió ese espionaje siguió y tengo la convicción no tengo pruebas pero tengo la plena convicción y tengo que decirlo que ese espionaje continúa hoy ¿por deducción lógica o por datos concretos? bueno por lo que estudiamos en todo ese proceso y que no han ocurrido situaciones que uno diga a partir de este momento cesa esa acción ilegal antidemocrática ¿por qué digo esto? porque incluso hay algunos mecanismos legales por ejemplo la aprobación de artículos de la LUC referidos a inteligencia estratégica del Estado que sustraen del control parlamentario documentos acciones y demás que solo pueden ser conocidas a partir de una resolución del presidente de la República ¿qué quiero decir con esto? que yo creo que acá no es una cosa que analizamos para atrás acá hay una preocupación real evidente de la democracia de la democracia en su conjunto el tema del espionaje ilegal de utilizar recursos del Estado para inmiscuirse en la vida de las personas y las organizaciones no es algo que afecte a los militantes de izquierda a los sindicalistas o a los militantes de derechos humanos es algo que afecta al conjunto de la democracia y es una preocupación que me parece que el conjunto de los partidos políticos debieran tener presente y en todo caso el gobierno debiera dar nociones muy claras de cuáles son los mecanismos que instala hoy para evitar que esto suceda ¿qué justificación se dio para no dar acceso al archivo Castiglioni? se nos planteó en aquel momento que estaba en presumario cosa que nosotros entendimos que no no era algo fehaciente porque no podía estar en presumario porque no había ninguna causa después aparece una denuncia de SUTEL en la cual se comienza a investigar que sería la única razón por la cual podría estar en presumario pero yo creo que ante la decisión política del conjunto del parlamento porque esta fue una decisión unánime del parlamento cuando presentamos la denuncia de formar la comisión investigadora yo creo que aportar esos elementos hubiera sido fundamental para tener presente de que no es por nostalgia que se analizan estas cosas sino por autodefensa natural y necesaria de la democracia hay algo como para hacer ahora más allá de la investigación parlamentaria la justicia prescribió dice fiscalía esta inquietud que planteabas de decir no tenemos registro de un cierre oficial del asunto de una orden que diga terminantemente prohibido continuar con estas actividades etcétera dentro de la verticalidad que sabemos que tienen estas organizaciones militar y policial hay algo para hacer al respecto tienen inquietudes puntuales desde lo político dos aspectos existieron órdenes muy concretas por ejemplo en el 2005 el entonces ministro José Díaz ordenó el primero de marzo del 2005 cesar el espionaje a las organizaciones sociales y políticas fue informado esto públicamente el propio ministro yo estaba en ese momento en el secretario del PICNT el ministro concurrió y nos informó que había dado orden en ese sentido después el propio José Díaz nos dijo que él entendía que se usaban mecanismos por fuera del control para seguir espiando incluso la casa del ministro anteriormente a que asumiera fue allanada en forma ilegal en plena democracia yo lo que creo que primero considero que el fiscal actuó con la mayor corrección creo que en un estado de derecho hizo lo que correspondía analizó constató los delitos los describió planteó cuáles eran los plazos de de prescripción eso es así ahora hay una situación desde el punto de vista del interés general de la población que yo creo que habría que buscar los mecanismos para tener control sobre servicios que tienen todos los recursos a su alcance que son una cantidad importante de servicios que hoy la ley de inteligencia estratégica los coordina los unifica pero que realmente tienen una práctica permanente de influir en la vida democrática tenemos experiencia por ejemplo en el sindicato del gas en pleno conflicto se nos informó en su momento que había cinco servicios de inteligencia que controlaban al sindicato del gas cuando en un conflicto contra una privatización contra una transnacional esa situación de generar actividades ilegales clandestinas ofensivas a la democracia con los dineros del estado nos parece que es sumamente grave y que para tranquilidad de la gente y para salud de la democracia debieran investigarse a fondo en forma permanente Luis Puig diputado integrante del pvp frente amplio muchas gracias por este rato muchísimas gracias bueno en el próximo bloque vamos a darle una mirada más testimonial a este tema vamos a estar recibiendo al escritor Ignacio Martínez quédense que ya volvemos seguimos en vivo en la letra chica y recuerden que en vivo en tiempo real o no o después nuestros materiales circulan por la red del ave que habla por twitter el ave que dice cosas importantes claro que si estamos en arroba la letra chica tv o con el hashtag la letra chica arrimen zen participen long muy bien el escritor Ignacio Martínez es el responsable del departamento de cultura del pvp y dirige también la editorial primero de mayo espionaje en democracia revelaciones del ex agente secreto Mauro Gambetta este libro que les estoy mostrando acá es un libro suyo que reúne las confesiones de uno de los tantos agentes que llevaron a cabo la vigilancia estatal encubierta en el Uruguay de la post dictadura según el funcionario los trabajos realizados por los servicios de inteligencia que se efectuaron tanto en los dos gobiernos del doctor Julio María Sanguinetti como en el caso del gobierno del doctor Luis Alberto Lacallarrera ahora si ay Dios abarcaron a toda la sociedad estamos hablando de estudiantes de trabajadores de sindicalistas de políticos entre otros espero que no te espien a vos porque el espia no entiende nada renuncia me tocó una rusa no estudiante traigan un traductor no yo te entendí todavía gracias un chascarrillo de confianza y cariño te transpiramos recibimos entonces al escritor Ignacio Martínez que tiene la enorme utilidad de ser un capo de la literatura infantil por una punta y por la otra se te pica con esto de espionaje en democracia por ejemplo Ignacio ante todo buenas noches gracias muchas gracias ¿cómo estás? muy bien muy bien y bueno a fin con estos temas para tratarlos que mantengan vigencia ¿no? ¿cómo llegaste a esta historia? ¿cómo te picó el interés? y ya te tiro todo junto para una introducción ¿cómo fue este trabajo de ordenar y chequear información? el agente el ex agente Mauro Gambetta se acerca al PIT CNT para intentar buscar un respaldo con la idea de bueno contar todo lo que él sabía eso fue lo que nos planteó quería contar todo lo que había vivido y ya no más en los primeros momentos fue muy impactante que apareciera un ex agente a contarte desde el lado de adentro lo que él había vivido presenciado protagonizado así que nos dispusimos inmediatamente previa consulta en su momento con los compañeros del Secretariado Ejecutivo del PIT CNT de iniciar un programa de encuentros una o dos veces semanales grabar todo eso no fue ordenado fue complicado ¿qué año ha pasado de todo? 2018 él hablaba de lo que había vivido desde el año 1984 al año 2003 19 años de activa participación en los trabajos de espionaje de infiltración de información en torno a un montón de ámbitos en los cuales él de una u otra manera participó directamente es bueno hacer la breve enumeración ¿verdad? directamente Alberto Pérez Pérez Astori Hugo Cores Enrique Rubio Matilde Larreta de Gutiérrez Ruiz Elisa de Lepiane María Estergatti de Islas toda la comisión pro referéndum sindicatos gremios estudiantiles universidad de la república iglesia que no la hemos nombrado o no se nombra habitualmente legisladores como Germán Araujo sindicalistas como Héctor Florit y la nómina continúa en alguna de estas actividades él ya reconoce que en ese momento él ya no era Mauro Gambetta sino Fernando Álvarez que era como se presentaba en las tareas de infiltración no hizo solamente esas tareas también de información también de bueno espionaje propiamente dicho de pronto en una esquina observando que se movía en tal local o en tal reunión pero hubo trabajos específicamente físicos en lugares concretos en reuniones concretas en congresos en eventos fundamentalmente de los partidos de izquierda pero también en todos los que acabo de nombrar y allí bueno lo valioso de este material es que es la constatación dicha desde el otro lado de la tribuna por un participante directo que comenzó muy joven que es abogado que es instructor de la policía hoy en actividades físicas de entrenamiento porque tiene un alto nivel en las artes marciales y que por alguna razón que no me compete a mí explicar sintió en su momento la necesidad imperiosa de hablar de todas estas cuestiones lo hizo con el respaldo del PIT-CNT aunque el sello editorial finalmente es un sello de plaza editorial planeta que rápidamente accedió a publicar este libro Ignacio ¿cómo fue el trabajo de poder contrastar esta información? porque no es simplemente que alguien llega te brinda información y uno va y lo publica hay que ver si estos hechos fueron así ¿y cómo fue ese laburo de investigación que tú tuviste que hacer? básicamente en varias áreas primero pedimos información al propio Ministerio del Interior vale decirlo hoy tuvimos una reunión Gambetta Marcelo Abdala Bonomi y yo para confrontar o corroborar o rechazar o modificar en fin algunos datos que él nos daba todos fueron absolutamente corroborados ratificados por el Ministerio así que esa parte fue una primera cuestión tuve algunas reuniones con dirigentes de los partidos que bueno Gambetta decía que había infiltrado la IDIS fundamentalmente tuve una conversación muy fraterna con el actual senador Enrique Rubio en su momento con Edgardo Ortuño que también que ahí que les preguntaba si lo habían dicho bueno si esto era verdad si esa reunión donde se dice que se habló de tal cosa o de tal otra la recordaban porque claro también hay que ver los años que han pasado de todo esto pero esa parte también fue fielmente ratificada y luego hicimos una investigación nosotros mismos desde la central consultando con unos o con otros sabiendo de que ya muchas de las personas que se habla no existen no están entonces era más complicado pero no obstante eso fue bien interesante acercarnos a algunas de las fuentes que finalmente dan certificación de que esto es verdad de que lo que aquí se dice es cierto y que tal vez sea apenas una parte de lo que el mismo Gambetta hubiera podido profundizar y decir pero bueno valió el esfuerzo y aquí está no me quedo pensando en ese primer encuentro y en esa desconfianza de que sabes que quien viene a presentarse es una persona que ha vivido muchos años del engaño justamente y que además sigue vinculado a la institución que le dio la orden de engañar para recabar información si tiene como se venció esa barrera si eso es una cuestión difícil de explicar pero me guían dos aspectos el primero es que más allá de la prescripción de los delitos que se cometieron hay uno que no va a prescribir nunca que es la censura social y moral de lo que se ha hecho contra la democracia en relación a estos absolutos delitos de inmiscuirse en la vida personal en la vida familiar en la vida política en la vida social de todas estas organizaciones y personas que yo señalé al principio y el segundo aspecto que me parece no menor es que al fin de cuentas bueno que se demuestre lo contrario que se me diga que esto no fue así y se me demuestre recién el compañero Puig decía que bueno Sanguinetti había dicho que no después dijo que sí después dijo que no bueno esto es absolutamente negativo para la vida de un país así que me parece que estos aspectos deben mantener vigencia al margen de los reglamentos jurídicos que marquen la caducidad de algún delito vamos a ver un testimonio de Richard Reed en este sentido no sobre este mismo agente sobre otro el agente 03E seudónimo Leandro que estuvo infiltrado en el sindicato de la bebida como para seguir sazonando el tema lo vemos una sorpresa que nadie espera porque este hombre trabajó con nosotros casi 20 años lo segundo yo me enteré por la prensa por el artículo de Samuel Brisson en brecha el año pasado que era era obvio que las indicaciones que daba el artículo apuntaba a una sola persona pasó el tiempo y bueno se removió todo ahora con el artículo de Paula en el país donde aparecen algunas novedades como era él revestía en la plantilla del Ministerio Defesa porque se jubila quiere decir que reportaba a mandos no era un lobo solitario reportaba a mandos por lo tanto me parece a mí que lo importante es que se investigue lo importante para las nuevas generaciones que se sepa vivir en democracia dentro del marco de la ley y que por lo tanto este tipo de prácticas que vienen de hace muchísimos años una herencia de la triste dictadura no deberían de estar hoy en vigencia bueno ahí veíamos parte de lo que de lo que fue todo este momento de espionaje en democracia pero quiero quiero volver sobre algo que un poco decías pero si te tuviera que preguntar a nivel intuitivo a nivel de tu impresión tú que compartiste tanto tiempo con Gambetta todos tenemos una razón para hacer las cosas de alguna manera que intuís que lo llevó a él a ir hasta ahí y decir quiero contar absolutamente todo esto es una cuestión de justicia es una cuestión de venganza ¿qué puede ser? yo no quisiera entrar en un terreno de valoraciones personales sobre las motivaciones que él tuvo para acercarnos a este material ¿no? más bien te diría lo felicito por el esfuerzo que hizo y convoco a muchos de los que como él participaron en este tipo de aberraciones que se animen como él a decir lo que saben de lo que se hizo él incluso en un momento dice que fue como se habla en la jurisprudencia muchas veces testigo de oídas porque cuando llega en el 1984 ya habían pasado muchas cosas pero él sabe lo que pasó en Maldonado y Paraguay y él sabe ahí a quien se torturó y a quien se digamos se humilló y se maltrató durante muchísimo tiempo hombres, mujeres él sabe por ejemplo qué pasó con Elena Quinteros entonces tenemos que trabajar con esa línea de investigación porque hay nombres concretos que participaron está en el libro directamente involucrados en el secuestro de la maestra Elena Quinteros por ejemplo él nos dice con precisión si me permiten un segundo el más relevante de los informes que hice porque me salieron a buscar a mí para eso fue cuando se rompieron los vidrios de los autos de los legisladores estamos hablando en plena discusión sobre la ley de caducidad me consta que el presidente Sanguinetti llamó a Costa Rocha pidiéndole los nombres de los que hicieron eso en este hecho no estuvo inteligencia porque cuando se le veían brava se metían en otro lugar él habla mucho de que la relación de inteligencia de la policía estaba directamente vinculada con la inteligencia del ejército y esto también es algo importante a señalar yo me tenía que cuidar mucho porque si me metía preso iban a asaltar mis verdaderas identidades estaba metido como un digamos protestador de las actividades era un militante más de los que buscaban la desaprobación de esa ley y la investigación por los detenidos desaparecidos y es cuando declara que en ese momento se lo conocía como Fernando Álvarez pero algunos años después él está también muy metido en las órdenes que nosotros seguíamos que venían directamente del Ministerio del Interior del Ministro Ángel María Llanola del Presidente de la República léase la calle Herrera y también del gobierno español y esto no es poca cosa que intervino en forma activa con agentes enviados especialmente que participaban de las reuniones en la calle Maldonado alrededor de aquella mesa grande está hablando de los acontecimientos del filtro en agosto de 1994 ahora que mencionas lo del filtro me acuerdo una cosa que me resultó también muy interesante del libro que es además de la infiltración de largos periodos para espiar y pasar información por supuesto está la infiltración también como modus operandi más concreta para generar para pudrirla para en una manifestación que es pacífica tirar piedras desestabilizar y desprestigiar a todo un movimiento eso también hasta que cargaban unos caños con no sé qué material que los usaban como cachiporras en el filtro en el filtro estamos hablando 10 años después de que él ya había ingresado él entra en 1984 esto ocurre en 1994 y continuará ejerciendo esto hasta el año 2003 digo porque me parece particularmente grave e inquietante todo mete miedo todo esto no solamente por el espionaje que es espantoso tenemos derecho a vivir en libertad y confiar que no es un infiltrado el que está frente a nosotros sino que además personas que se quieren manifestar haciendo uso de su libertad plena vengan agentes estatales a generar violencia para desprestigiar esa manifestación son cosas fuertes muy fuertes en democracia pero además Jorge no somos angelitos quieren investigar vamos a investigar el narcotráfico el abigeato el contrabando vamos a investigar la trata de personas que parece es inteligencia y eso es la inteligencia que importa vamos a investigar la fuga de capitales el lavado de dinero cuánto se invierte allí en relación a lo que se invirtió en las cuestiones que atentaron contra la democracia creo que esto es importante Ignacio Martínez muchísimas gracias a ustedes un gusto les recordamos entonces el libro espionaje en democracia revelaciones del ex agente secreto Mauro Gambetta ahí lo tienen está toda la historia ahí y en el próximo bloque nos vamos a la pre dictadura porque esto desde que la CIA es CIA y con la guerra fría andando esto existe en el Uruguay ya charlamos con el historiador Roberto García no se vayan apoyé el libro en la tablilla para generar un efecto especial con el cual los deleitaría a continuación Roberto García es licenciado en ciencias históricas digo por la Universidad de la República y escribió el libro espionaje y política guerra fría inteligencia policial y anticomunismo en el sur de América Latina 1947-1961 junto a Fernando Aparicio y Mercedes Terra los tres son autores se nutre principalmente de los documentos policiales uruguayos producidos por el servicio de inteligencia que depende del Ministerio del Interior bueno hablábamos con Puig sobre todo de lo militar después de un caso puntual con Ignacio y ahora de estas acciones sobre todo a través de los documentos del Ministerio del Interior y de la pre-dictadura Roberto buenas noches gracias ¿cómo estás? buenas noches un placer estar acá espionaje en democracia ¿cómo es la historia vinculada a la guerra fría? en los digamos en la pre-historia de todo esto que hablábamos recién bueno felicito la iniciativa porque me parece que estas cosas en el marco de una sociedad democrática hay que discutirlas y hay que pensarlas históricamente en ese sentido muchos de mis colegas que han pasado por acá y yo mismo en este momento también estoy reivindicando lo que es una profesión o sea más allá de lo que es el sistema político el mundo mediático periodístico o sea con la documentación se puede realizar investigaciones científicas aplicando un rigor metodológico los elementos propios de la disciplina etcétera entonces yo me imagino que la clase política por ejemplo o el mundo periodístico no tendría que escandalizarse por la posibilidad de que este tipo de documentos históricos tengan un acceso más o menos reglamentado y abierto a la posibilidad de la consulta algo que en el último tiempo se ha detenido un poco en ese sentido es importante vincular que esto del espionaje en democracia tiene una historia y si se quiere bueno yo estoy un poco acá porque formé parte de un equipo de trabajo que en realidad lo que hizo fue hurgar en una historia muy anterior incluso a la de la existencia del MLN en la emergencia en la mediados de los años 60 y en el contexto de la revolución cubana y ese libro que vos mostrabas Jorge es un libro en donde nosotros nos metemos desde los años 40 y vamos hasta el año 61 y hay una intencionalidad en ir en ese periodo primero porque hay un agujero negro segundo porque discutimos un poco la excepcionalidad democrática del país y tratamos de darle un marco interpretativo y de vincular las actividades de inteligencia del Estado Uruguayo del Estado excepcional liberal del Estado de Maracaná vincularlo con otros procesos regionales y lo que nosotros tratamos de mostrar es dialogar un poco con que acerca de si la clase política estaba enterada de las actividades del espionaje y por supuesto que la emergencia de una guerrilla urbana después contribuye a que el debate se complejice pero nosotros en realidad estamos mostrando con documentación del Estado producida por el Estado en las paredes secretas del Estado en diálogo con otros servicios de inteligencia de la región y actividades diplomáticas bueno estamos mostrando el accionar sigiloso en democracia en el contexto de los años 40 de los años 50 y los tempranos años 60 porque esto hay que periodizarlo un poco si ustedes me permiten porque no es lo mismo la década del 30 o la década del 40 o la emergencia de la revolución cubana entonces en ese sentido bueno si nosotros tomamos que la guerra fría se inició en el año 1947 bueno acá en el Uruguay existía al igual que en la mayoría de los países de América Latina una relación preferencial de las policías regionales primero con el FBI en el marco de la segunda guerra a la caza de los espías nazis y las redes de sabotaje nazi en América Latina de hecho la caja número uno de la policía dice nazis en la rou y despliega un conjunto de informaciones luego en la emergencia de la guerra fría el tratado interamericano de asistencia recíproca y más tarde la conformación de la OEA y el Brasil amenazante desde siempre pero el Brasil amenazante a partir de la emergencia del 47 48 bueno aquí las actividades de inteligencia en ese marco de la guerra fría tienen bueno un crecimiento exponencial pese a que en realidad quien gobierna es Luis Valleberres o sea en el contexto del año 1947 y 1948 que no se caracterizaba precisamente por ser un político reaccionario entonces lo que nosotros respecto a las actividades de izquierda ¿no? si si no era un anticomunista clásico de la clase política uruguaya lo que nosotros argumentamos y en buena medida lo demostramos con documentación policial a la que hay que darle un marco interpretativo por supuesto y la que hay que poner en diálogo con otras investigaciones cumplidas en otras latitudes bueno es que en realidad la clase política estaba enterada de estas labores de espionaje era parte de ese mundo ahora los servicios de inteligencia también constituyen un aparato paralelo con vida propia y nosotros cuando arrancamos a trabajar en los archivos de la policía teníamos algunas preguntas básicas ¿no? con las cuales nosotros accedimos a trabajar a partir del año 2005 con una autorización especial del entonces ministro José Díaz y esas preguntas fueron modificadas a la luz de mirar la documentación porque una de las cosas que nosotros estábamos interesados en argumentar en ver era la incidencia de los actores internacionales y particularmente el rol de la CIA yo no lo voy a negar era evidente o sea se trataba de un servicio tercerizado la población lo tiene que saber es decir no es que nosotros nos fuéramos a encontrar con un documento con los sellos de la CIA y el top secret como aparece en Netflix en los documentales pero si había mucha evidencia en las cajas de la actividad policial donde había documentos que estaban mal traducidos del inglés en un español deficitario y evidentemente la ausencia de firmas o la ausencia de iniciales nos revelaban que en realidad se trataba de actividades que la policía uruguaya implementaba o ejecutaba como parte de un servicio tercerizado de la CIA pero ojo que hay una cosa que o sea la policía uruguaya al servicio de la CIA si a que mucha de la información iba a parar a la estación de la CIA porque eso también es interesante medirlo un poco en relación al lugar que Uruguay ocupaba en el marco de la guerra fría latinoamericana por eso muchas veces te ponen nosotros hemos leído por ejemplo te acuerdas el libro de Howard Hunt o el libro de Philip Bates muchas personas los invito ex espías que bueno como el caso que contaba Ignacio de Gambetta ex espías de la CIA que cuentan todo pero que trabajaron en Uruguay que pasaron por acá y una de las cosas que es interesante el libro de Philip Bates incluso lo pueden buscar la audiencia lo puede buscar online porque está disponible más allá de las versiones en papel es que es un libro donde se muestra no solo que la actividad que la clase política estaba al tanto sino que en realidad se muestran un montón de múltiples actividades que revelan un proceso de infiltración en distintos organismos públicos privados etcétera por eso no deja de llamar a veces un poco la atención la emergencia que tuvo el denominado caso Trías ¿se acuerdan? porque yo cuando todo eso un poco estalló pero no leyeron a Philip Bates no leyeron a Manuel Evia no leyeron a Howard Hunt porque parecía una gran sorpresa de Vivian Trías claro y el boom mediático que eso generó cuando en realidad bueno hay dos libros sobre estos temas uno que es literalmente un mamarracho y el otro que tiene serios problemas o sea en primer lugar la carencia es un marco interpretativo porque todas estas cosas sin una discusión sobre lo que era el mundo de la guerra fría y el lugar de Uruguay en esa guerra fría latinoamericana no se pueden hacer y bueno y ese otro trabajo lamentablemente es más un proceso yo le llamo como una historiografía terapéutica pero es un aporte escasamente historiográfico porque el historiador se mira mucho a sí mismo y no dialoga con los demás entonces es decir estas son cosas que no deberían llamar la atención en función de la historia anterior hablando de la CIA un toquecito con un testimonio del historiador unas palabras del historiador Mauricio Bruno en Hispan TV a propósito de la CIA en Uruguay la seguimos con Roberto García la estación monteviana de la CIA digamos el lugar físico e institucional que ocupó en Montevideo ya se data desde el fin de 1940 apenas desde que la CIA se creó ya tuvo un lugar en Montevideo y esto probablemente se vinculara mucho con el hecho de que y era sabido en la época Uruguay por ciertas condiciones políticas que existían que tenían que ver con la existencia de una democracia liberal y representativa bastante instalada y la ausencia digamos de una persecución específica contra los comunistas se había transformado en una especie de lugar central en América del Sur para las actividades de la Unión Soviética y del Partido Comunista en particular por ende la CIA como que desarrolló también la necesidad de controlar ese lugar en el cual se podía desarrollar un caldo de cultivo tan favorable al comunismo por el hecho de que no era tan perseguido como en otros países de América Latina y de ese momento se instaló una estación en Montevideo bien consideras Roberto que existían entonces condiciones en Uruguay para que la CIA operara de la manera que operó como decía porque éramos un país que habilitaba ese tipo de escenarios o sea era muy probable el mundo de las actividades de los servicios de inteligencia en el marco de la Guerra Fría por eso estoy muy de acuerdo con lo que plantea el colega Mauricio Bruno en ese sentido yo tengo de repente algunos matices con respecto a ese tema de la excepcionalidad democrática del Uruguay en tanto si bien éramos un país que teníamos algunas condiciones en torno a nuestra institucionalidad democrática que habilitaba que hubiera agencias de inteligencia numerosas y actividades de este tenor que de repente en otras latitudes no se podían dar o no se podían habilitar yo tengo un matiz en cuanto a qué tanto era un furor de nuestra propia clase política por defender la libertad y la democracia uruguaya y qué tanto pesaron en su momento ciertas recomendaciones de los propios servicios de inteligencia me refiero a que como aquí en este programa se ha advertido era mucho más fácil desplegar actividades de inteligencia con partidos de izquierda y sindicatos verdad y organizaciones sociales diversas que tengan vida legal a que si son obligados a moverse en el mundo de la clandestinidad como sucedía en otros países de América Latina entonces por ejemplo que el partido comunista o el partido socialista tuviera un diario se presentara a las elecciones bueno eso era un conjunto o tuviera audiciones de radio o participara en mitines políticos eso daba la posibilidad para no solo para infiltrar sino para utilizar por ejemplo las listas en todos los departamentos para engrosar los antecedentes políticos o las firmas en la prensa por ejemplo para los 40 para los años 50 bueno es muy claro pero es interesante una dimensión que yo quiero plantear en torno a la violencia política y el terror de Estado porque a ver cuando nosotros pensamos en la documentación de los servicios de inteligencia debemos pensar en que como argumenta una historiadora de Harvard que se llama Kirsten Well bueno los archivos constituyen un arma de la guerra fría es tan importante ¿sí? poseer un arma con la cual asesinar a un opositor político por ejemplo como saber identificar dónde está dónde vive qué firmó en dónde estuvo ¿sí? cuáles eran las redes en las que interactuaba entonces poseer archivos con buenos archivos y con una capacidad importante ¿sí? para identificar opositores bueno más tarde mucho más adelante o no tanto más adelante eso fue utilizado en el marco de la doctrina de la seguridad nacional y eso permitió esa información que fue cosechada en los años 30 40 50 en los subterfugios del Estado bueno permitió ¿sí? labores represivas bastante destacadas en el marco del terrorismo de Estado en América Latina entonces en ese sentido es importante pensar que bueno que no estamos ante papelitos inocentes ¿no? o sea estamos ante papelitos que o a un conjunto de informaciones que sirvieron en el marco más adelante del terrorismo de Estado y quiero para cerrar si ustedes me permiten mencionar un componente que está poco trabajado porque muchas veces hablamos del anticomunismo ¿no? muchas veces mencionamos Moscú como un actor central de esa guerra fría pero en realidad a partir de 1960 lo que nosotros detectamos en los prontuarios o en la información de los servicios de inteligencia es el anticastrismo o lo que los escribientes del servicio de inteligencia denominaban como los adictos a Fidel y por eso en buena medida el anticastrismo y esa postura tan radicalmente contraria hacia la emergencia de la revolución cubana constituye uno de los elementos poco analizados hasta el momento que contribuyen a explicar las prácticas de terrorismo de Estado en el marco de otra etapa de la guerra fría que es avanzada en la década del 60 y ese es un componente de la violencia política que todavía no aparece del todo representado en lo que es la historiografía muy bien Roberto García muchísimas gracias gracias a ustedes un gusto escucharte se viene ya historia de la música popular uruguaya capítulo 2 de estreno claro de la nueva temporada dedicada a los 90 ya en la pantalla de TV Ciudad si están viendo esto en vivo es decir vamos si miran su reloj y son las 10 de la noche mañana volvemos en vivo a las 21 horas y vamos a estar hablando sobre bullying muy bien ¿me vas a tratar bien? como siempre que tengan buenas noches muchas gracias por acompañarnos hasta mañana seguimos mañana ¡Gracias! Buen día un gusto muchas gracias ¿eh?